Somos novio Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos como novio Nos deseamos y hasta a veces sin motivo y sin razón Nos enojamos Somos novio, mantenemos un cariño limpio Y puro Como todos, procuramos El momento más oscuro Para hablarnos Para darnos El más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novio El más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Solo novios Solo novios Siempre novios El más dulce de los cerezos El más dulce de los cerezos El más dulce de los cerezos